De afuera del área, de tiro libre con bombazos con el empeine o con caricias de cara interna del botín. Un puñal de Muka Modric en la dura goleada de Croacia a la Argentina, pero también el exquisito pase de Eber Banega para el control perfecto de Messi y su derechazo letal para empezar a ganarle a Nigeria. La FIFA dio a conocer los mejores 10 goles de la primera ronda del Mundial y el puesto número quedó para Filipe Stinho, el volante brasileño que metió un derechazo a colocar exacto en el debut, 1 a 1, ante Suiza. El Mundial, minuto a minuto.